Ahora su Biblia a Hebreos 13, 17 Y Hebreos 13, 7 en ese orden Hebreos 13, 17 Y después Hebreos 13, 7 en ese orden Hebreos 13, 17 dice Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta Para que lo hagan con alegría Y no quejándose Porque esto no es provechoso El verso 7 del mismo libro Hebreos 13 dice Acordaos de vuestros pastores Que os hablaron la palabra de Dios Considerad cual haya sido el resultado De su conducta e imitar su fe Le voy a hablar un poquito en esta noche del tema Obedeced a vuestros pastores El tema de la obediencia y de la sujeción Yo soy un apóstol De la iglesia de Jesucristo Si usted no lo sabe Yo lidero más de 500 pastores En todo el mundo En los cinco continentes Yo nunca predicaría O enseñaría una doctrina Que menoscabe La autoridad De los hombres y mujeres Que el Señor Jesús ha puesto Sobre su cuerpo Que es su iglesia Yo creo en el orden de Dios Yo creo en la autoridad Yo creo en la sumisión Yo creo en la obediencia A los líderes El principio de autoridad Es bíblico Y es lo que mantiene El reino de Dios en operación Este principio de autoridad Lo vemos en En el universo Este principio de autoridad Lo vemos en En el gobierno humano Este principio de autoridad Lo vemos aún En el reino animal Siempre Siempre hay Hay un líder Usted ve Una bandada de pájaros Que vuelan Y hay uno que va al frente Siempre hay un líder Usted pone Cinco personas En un cuarto Para que se organicen Y en menos de diez minutos Aparece un líder Porque es parte Del reino de Dios El reino de Dios Funciona a base De liderato Y de autoridad Eso está claro Tengo que establecer Esto antes que yo Les presente esta lección Quisiera establecer Algunos puntos En esta noche Que creo Son muy importantes Para que No nos desviemos Ni a la derecha Ni a la izquierda En este tema De la autoridad pastoral Algunos se van A la derecha Y la autoridad pastoral Se convierte En una En un gobierno Totalitario Una dictadura Otros se van A la izquierda Y quitan Todo tipo De autoridad Y entramos En un libertinaje Que tampoco Es la voluntad del Señor Toda verdad Que se Se va A los extremos Es abusada Sea que se vaya A la izquierda O a la derecha Por eso La Biblia dice No te desvíes Ni a la izquierda Ni a la derecha Mantente En el medio Del camino Al decir Estas cosas Que quiero compartir Hoy con ustedes Reconozco Que yo soy El primero Que tengo que Seguir Estas pautas Lo que yo Le estoy diciendo A ustedes Es para que Ustedes mismos Usen Estos criterios Especialmente Para las personas Que han Decidido Voluntariamente Como Compartía Con el Apóstol Edwin Le dije Todo el que está aquí Ha venido Voluntariamente No he ido A buscar a nadie Es más Y le dije Y no tenemos Ni una lista O sea No tenemos No le hemos Tomado de información A nadie Así que En un sentido Todo el mundo Aquí Aún es visitante No tengo lista De membresía No tengo No tengo Ni una computadora No tengo Oficina El pastor Azar Aquiles Cuando estaba Haciendo Los arreglos Yo le dije Que me Me enviaron Información Y dice No Deme El teléfono De la oficina Deme el teléfono De la secretaria Y Para yo Enviar Esa 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 Información En la oficina Y le dije Mira Hasta ahora No tengo Ni oficina No tengo Ni secretaria Mi oficina Es una mesa Redonda En casa Y yo soy Mi propio Secretario Porque esta iglesia Empezó Muy raramente Por la iglesia Que tienen Diez miembros Y ya tienen Secretario Tesorero Obispo Apóstol Maestro Y esta iglesia Que ya tiene Más de 700 Personas Lo que tiene Es un papá Espiritual Y más nada Ahora Yo tiemblo De saber Que algún día Le tendré Que dar cuenta A mi señor De mi mayordomía Ministerial El hecho De que a mí Se me ha confiado Más de 500 Iglesias en el mundo Y en el futuro Van a ser miles El hecho De que a mí Se me han confiado Pastores Iglesias grandes El hecho De que a mí Se me ha confiado Ha confiado El futuro De toda una generación Porque esto No termina Con a un rosario Yo estoy pensando En pasarle El legado A la próxima generación Por eso Tengo tanta carga Por los muchachos jóvenes Yo sé que Algún día Si Cristo No viene antes O si Él viene antes Como sea Le tendré Que dar cuenta A Dios De mi mayordomía Ministerial Esto es una mayordomía Tengo que dar cuenta Aún de la forma Como yo predico Cual es mi intención Que hay detrás De mi predicación Que hay detrás De mi motivación Para pastorear Eso es muy importante Porque yo puedo Engañar a ustedes Pero no puedo Engañar a Dios Ahora Déjenme compartir Estos Estos principios Con ustedes El primer principio Es Toda autoridad Reside en Dios Yo quiero Que usted entienda Eso Toda autoridad Reside en Dios La autoridad Nunca reside En un hombre La autoridad Se delega A un hombre O a una mujer Con una misión O un propósito Determinado Entienda eso El Centurión Le dijo a Jesús Yo También Soy hombre Bajo autoridad Y era un centurión Romano Con más de 100 soldados A su cargo Centuria Es centurión Más de 100 soldados Él podía decir Yo tengo autoridad Pero Él Nunca dijo Tengo autoridad Él dijo Yo soy un hombre Bajo autoridad O sea Cada persona Que ejerce Un puesto de autoridad Tiene que saber Que es un hombre O una mujer Bajo autoridad El gran problema Que tenemos Es cuando creemos Que la autoridad Reside en nosotros Dios Delega su autoridad Pero Dios No la comparte Hay una diferencia Entre delegar Delegar O sea Por En el sistema Democrático Ustedes le delegaron La autoridad Ustedes Le delegaron La autoridad Del país A Martinelli Hasta el 14 Fue una delegación De autoridad Y esa En el caso De un gobierno Democrático La autoridad Viene del pueblo En el caso De una Teocracia Como era Israel La autoridad Viene de Dios Toda Dice la Biblia Que toda autoridad Es de Dios De Dios Yo no tengo Autoridad En el sentido De ser El origen De la autoridad El gran problema Que tenemos Los líderes Y no tiene que ser Un apóstol O un pastor Puede ser Uno que está a cargo Del parqueo Del estacionamiento Puede ser Uno que está A cargo De 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 la seguridad Del edificio O lo que sea Que se le Delega una autoridad Y piense Equivocadamente Que el tiene Autoridad El que tiene El que cree Que tiene autoridad Tiende a usarla Para oprimir La autoridad No es para oprimir La autoridad Es para atraer Orden La autoridad Es para organizar La autoridad Es para hacer Las cosas En una forma Más fácil Solamente Los ignorantes Abusan la autoridad Entienda esto Así que Toda autoridad Reside en Dios Y el la delega Aquellos Que el llama O que el establece En posiciones De gobierno Sea en el gobierno Civil O en el gobierno De la iglesia Lo que dice En romano Que no autoridad Que no sea De Dios Así que La autoridad Son de Dios Ahora Número dos Una persona Puede operar En una autoridad Pastoral Solo Si ha sido Llamado Y posicionado Por Dios Para ese Ministerio Sucede Sucede Y es muy Evidente Que muchos Que se llaman Pastores Apóstoles Evangelistas Y maestros Que son los cinco Ministerios O el ministerio Quíntuple De Efesios Sin E4 Nunca Fueron Llamados Por Dios Cuando Alguien Que no fue Llamado A hacer Algo Usurpa Una autoridad Que no le Pertenece Lo que va a hacer Es que la va A abusar La va a torcer Y le va a hacer Daño A la gente Uno no se hace Pastor Porque le gusta Uno no se hace Apóstol Porque quiere mandar A otros pastores O quiere recoger Diezmos Jesús dice Que el fue El que El que puso Oficios En la iglesia Dice que el Cristo Exaltado Puso en la iglesia Apóstoles Profetas Puso evangelistas Puso pastores Y maestros A fin de Perfeccionar A los santos Para que los santos Hagan la obra Del ministerio Uno de los Grandes problemas De los De los abusos De autoridad Que podemos ver Hoy en día En lo que se llama La iglesia Son personas Que nunca Tienen autoridad El que tiene Autoridad No tiene que decir Que tiene autoridad Me han parado Unas cuantas veces En la policía Panameña Y por cierto Han sido muy 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 Educados Conmigo Con yo ver El uniforme Y con yo ver La chapa Sé que es policía Ahí está La autoridad Yo veo La autoridad Ahí Y cuando yo veo Su autoridad Yo no le digo Hey Como está Como está Mi hermanito Hey Dame cinco No Yo le digo Con mucho respeto Especialmente Si es a las Doce de la noche Le digo Como está oficial Oficial Dios me lo bendiga En que le puedo ayudar Yo le digo a él Porque Yo Re Conozco Su Autoridad En su campo Pero que sucede Por aquí Han venido Muchos policías Una vez Habiendo Vestidos De De fatiga Vestidos De verde Alguien pensó Que me iban A tomar preso Cuando yo salí Ellos reconocieron La autoridad Porque ellos Llegaron a un lugar Donde ellos reconocieron Mi autoridad Y se dieron cuenta Que aquí Ejerzo yo La autoridad Yo no tuve que decirle Yo soy la autoridad Tampoco ellos Tienen que decirme Yo soy la autoridad Yo lo sé Porque eso se nota Es como en una casa Cuando el marido dice Yo soy la cabeza Si tiene que decirlo Es que no lo es Porque el problema Es que hay cabezas Pero hay cabezones Alguien dice Aleluya Escucha esto La autoridad No se impone La autoridad Se administra Y es más En el reino de Dios Se administra En una forma Totalmente diferente Jesús dijo Que nosotros No administramos Autoridad Como en el otro reino Dice que allá Se enseñorean Pero en el reino De Dios Le voy a sorprender La autoridad Se impone Sirviendo Sirviendo Motivando Inspirando Levantando Ayudando Y eso le da Eso no le quita Uno autoridad Yo creo que El acto que hizo El apóstol En esta noche Le dio a él Autoridad No se la quito Ahora Cuando Encontramos Personas Que tratan De operar En una autoridad Apostólica Pastoral Profética Hay gente Que profetizan Pero no son Profetas No todo El que profetiza Es profeta No todo El que pinta Es pintor No todo El que canta Es cantante No todo El que dispara Un rifle Es un militar Es evidente Que muchos Que se llaman Pastores Apóstoles Evangelistas Y maestros Nunca fueron Llamados Por Dios Esto es fácil Discernirlo Por los frutos Porque por los frutos Uno sabe Ahora Número 3 Escúcheme esto Ahora Bien Esto es una Es una lección Muy importante Para esta noche Si hay un conflicto De autoridad Entre lo que El líder Le dice A su seguidor Y lo que La palabra Y el espíritu Le ordenan Hacer El seguidor No está Obligado A poner La autoridad Del líder Por encima De la de Dios Ningún líder Que está operando Bajo una autoridad Delegada Por Dios Está autorizado Por Dios Para exigirte algo Ordenarte algo Algo O pedirte algo Que está en contra De Lo que La palabra Y el espíritu Ordenan En el momento Que un líder Está fuera de la palabra Y fuera del espíritu No Tiene Autoridad No tiene No tiene Autoridad Moral Y menos Espiritual Para hacerlo La autoridad No es absoluta Hay gente Que habla de Autoridad A ciega En mi país Hace muchos años Hace más de 30 años Se levantó Un movimiento Era todo El movimiento Era la sumisión La sumisión Era que Las mujeres Tenían que someterse Al esposo No importa Y que si Ella era cristiana Y el esposo Era un bandido Un sinvergüenza Un hijo del diablo Y pero Él Se la quería Llevar a un baile Y bailar toda la noche Ella tenía que ir Porque ella estaba En sumisión A ese hombre Porque era su esposo Sabemos que eso No es cierto En otras palabras Le estaba diciendo A la esposa Que se le podía Violar a ella Su libertad Y violar a ella Su consagración Y su vida espiritual Porque tenía que someterse A un esposo Que no quería hacer La voluntad de Dios Totalmente equivocado Ningún esposo Tiene autoridad Para decir a su esposa Que debe hacer Lo que ella No se siente Cómoda Haciendo Y eso Se incluye En todos los aspectos Cada uno Conoce a su esposa Y no puedes usar El principio De que soy la cabeza Y hay veces Que hay conflictos Hay conflictos Muchas veces Usted mismo Se ha encontrado En situaciones Donde hay un conflicto Hello Dios me dice Que haga esto El Espíritu Santo Me dice Que haga esto Pero mi líder Me dice algo Que yo sé Que contradice La Biblia Y contradice El Espíritu Santo Que yo voy a hacer Yo voy a decirte Lo que tú vas a hacer Y con esto Yo no estoy Menoscavando La autoridad De ningún pastor En Panamá Porque una de las quejas Es que yo Que yo Hablo en contra De los pastores De Panamá Yo le dije Al apóstol Yo no estoy hablando Yo le predico A Latinoamérica Yo le predico A mis 500 pastores Si algún Si algún panameño Oye Pues Allá él Esto está bien definido En las santas escrituras Donde en Hechos 5 29 Que dice Hechos 5 29 Cuando a Pedro Y a Juan Le dijeron Os ordenamos Que no enseñéis más En el nombre De Cristo Y no hablen más De la resurrección Ellos creían Que iban a intimidar A los apóstoles Pero mire la firmeza Como los apóstoles Porque ellos Eran la autoridad La autoridad O sea Eran la autoridad Esclesiástica Y era la autoridad Del gobierno Y que le dice Que le dice Pedro Y los apóstoles En el Verso 29 Creo que ya lo están viendo Por fe Lo están viendo En la pantalla ¿Verdad? Gloria a Dios En Hechos 5 29 Quizás no le di La clave Respondiendo Pedro Y los apóstoles Dijeron Es necesario Lea eso conmigo Es necesario Obedecer ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién primero? ¿A quién primero? Y después A los hombres Nunca primero A los hombres Y después a Dios No importa el título Que tenga Sea papa O papá Sea apóstol Sea obispo O exobispo Sea lo que sea Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres Y voy a decirte esto Mi querido Ningún líder Ningún hombre Debe violar tu conciencia Hay cosas Que tú no te sientes Bien haciéndolas Si tu conciencia Te redalgulle No las haga Y muchas veces Le dicen Pues yo tengo que hacerlo Porque mi autoridad No yo lo siento Por ti No viola tu conciencia Si tú trabajas En un lugar En una oficina Si tú trabajas En cualquier lugar Donde se te exige Que hagas algo Que no es ético Que no es moral Que no es Íntegro Tú no debes permitir Que tu conciencia Sea violada Tú te paras Con mucha paciencia Con mucha Gallardía Con mucha elegancia Yo lo siento Mi jefe Yo lo siento Mi patrón Siempre le he obedecido Estoy dispuesto A trabajarle horas extra Estoy dispuesto A hacer todo Lo que haya que hacer Pero no Me pida A usted Que yo viole Mi conciencia Haciendo algo Que no es ético Que no es moral Y que no es espiritual Esa posición Es la posición De un De un cristiano Y no solamente cristiano Hay gente Que no es cristiana Que también Guardan Esos principios Así que Usted no me diga Yo lo hice Porque tenía que hacerlo Porque si no Pierdo el trabajo Es mejor Que pierdas el trabajo Y no pierdas Tu integridad ¿Cuántos están conmigo? Hello Una pregunta Una pregunta Lo que yo predico ¿Es bíblico o no? Pues entonces Vamos a continuar Número 4 La Biblia es muy clara Y definida En la exhortación Obedeced A vuestros pastores Y sujetaos a ellos Es clara Pero sucede Que un verso No se saca Fuera de contexto Y un verso Nunca puede Contradecir Otro verso Porque toda la escritura Es inspirada por Dios Útil para enseñar Para redarguir Así que Tenemos que Enseñar Todo el consejo De Dios Y un predicador Maduro No le debe Tener miedo A versos Que aparentemente Se contradicen Entre ellos Vamos a ver Lo que dice La palabra del Señor Dice En el verso Que vimos Que está En Hebreos Hebreos 13 Dice Está ahí Es bíblico Es bíblico Dice Obedecer A vuestros pastores Y sujetos a ellos Habla de obediencia Y sujeción De que habla Obediencia Y sujeción Ahora Esto es Válido Siempre Que la persona Está Voluntariamente Bajo la autoridad De ese líder O bajo la autoridad De esa iglesia Ahora Quiero que me escuchen En lugares Donde Han Estropiezan Si por alguna Razón Cual sea La razón La persona Decide No reconocer Más La autoridad De un líder Sobre él O sobre ella Ok Eso es bien delicado Lo que estoy diciendo Si por alguna Razón La persona Decide No reconocer Más La autoridad De un líder Sobre él O ella O la autoridad De un pastor O si es un Un pastor Que ya no quiere La autoridad De su apóstol Ok Bien Ningún problema Lo primero Que no debe hacer Es no rebelarse En contra Del líder La rebelión No es bíblica La rebelión Es comparada Con hechicería La La rebelión Es de Satanás La rebelión No es espiritual Si pero es que Yo no estoy de acuerdo No te rebeles Pero si es que Me están abusando No te rebeles No debe rebelarte En contra del líder No debe difamarlo No debes hablar mal De él Recuerda Que David sabiendo Que Que Saúl Había sido Desechado Por Jehová Nunca le puso La mano encima Dios se lo entregó Dos veces En su mano Dos veces Y las dos veces Él dijo Líbreme Líbreme Jehová De tocar El ungido De Jehová El ungido Estaba caído El ungido Estaba El ungido Lo quería matar A él Un ungido Matando Otro ungido Imagínese Pero que hizo David Yo creo Que Dios Se lo puso En las manos Para probar Su corazón Dos veces Pero David Pasó A la prueba Cuál prueba De no matar Al que lo quería matar En más En una Le cortó Un pedazo De la túnica Y dice Que su espíritu Se angustió Porque le cortó La túnica Al que había sido Un día Su líder Y también Era su suegro David Nunca se rebeló Contra Saúl Ok Yo entiendo esto Irse De una iglesia A otra No es rebelión Pero irse En rebelión Es hechicería Soy bien claro Hermanos Y si a usted Esto no le gusta Usted Usted está libre De regresarse Y Este Este mensaje Estaba preparado Antes de todo Lo que aconteció En esta noche Los que vieron En el facebook Vieron que yo había Puesto ya unos puntos Ok Ok Si por alguna razón La persona Decide No reconocer más La autoridad De un líder Sobre él O sobre ella No debe rebelarse En contra del líder Sino buscar Otra persona Que le dé Cobertura espiritual Eso es todo Toda relación Debe ser A base Voluntaria La autoridad No se debe Imponer Nadie Debe sentir Que lo están Que lo están Manipulando O que lo están Oprimiendo O que lo están Exprimiendo Porque entonces Ahí es que viene La rebelión La rebelión No es de Dios Si a alguien No le gusta Una pregunta Usted no cambia De empleo Porque no le gustó Como lo trataba Un jefe No cambia De empleo ¿Verdad que cambia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted no quiere Ya trabajar Por él Pues Yo creo que Si usted Algún día Esta iglesia Ya usted no le llena Sus expectativas O no es lo que usted Esperaba que fuera No, no, no se revele El problema Es cuando usted Se revela Y trae división Y empieza a regar Veneno Eso es pecado Usted no haga eso Váyase tranquilito Recoja sus motetes Antes cuando yo era Más negativo Predicando Yo decía Recoja sus demonios Ya no digo eso Ya no digo eso Ya aprendí Recoja sus motetes Y simplemente Vaya Y dígame Ahora claro Sea respetuoso Con la autoridad Suya Una vez Alguien vino A despedirse De mí Al fin De un culto Y me dice Y yo le digo ¿Por qué te vas? Me dice Me voy Porque yo estoy buscando Un sitio Donde se predique La palabra Que trago Decirme a mí Que está buscando Un sitio Donde se predique La palabra Que me dijo Que yo no predico La palabra No haga eso No haga eso No menos quebe No menos cabe La que fue su autoridad Bendígalo Ore por él Si no le cuadra Busque otra Eso uno no puede Hacerlo con la esposa Porque eso Hasta que la muerte No se pare Digo en mi caso Otros no Otros cambian Cada seis meses Aún pastores Ok Una pregunta Antes de yo seguir Con este mensaje ¿Está esto claro? ¿Hay alguna Confusión? Yo hago preguntas Y si alguien Tiene alguna pregunta Dígame ahora Antes que usted Salga de aquí O antes que esto Yo lo ponga En YouTube ¿Alguna pregunta? ¿Está esto claro Lo que yo dije? Una pregunta ¿Estoy yo auspiciando La rebelión? No ¿Estoy yo auspiciando La insumisión? No ¿Estoy yo auspiciando Que usted hable mal De su pastor anterior Quien sea? No ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que si no le gusta Esa cobertura No se rebele Salga en paz En cuanto dependa De vosotros Salga en paz Eso no asegura Que lo van Que lo van a dejar Si irse en paz Eso no asegura Eso Pero ese no es Su problema Dice la Biblia En cuanto dependa De vosotros Estad en paz Con todos los hombres Yo le decía Hoy al apóstol En el poquito tiempo Que tenía Decía Apóstol cuando usted Empezó su iglesia La gente le vino De todos lados Y usted no preguntó Pues yo tampoco Pregunto Ahora ¿Está claro esto? Es que Por la cara Que me están mirando Como que no está claro ¿Entendieron? Ok Voy a ver Si entendieron La mejor forma De saber Si entender Es Ok Judy Venga acá A ver si A ver si usted Entendió Dígale lo que usted Entendió Y lo que usted Entendió Es lo que es Ay padre Yo entendí Que Si tú No recibes O no te sientes Bien Bajo una cobertura Uno Le pide dirección Al señor Y se mueve Y se mueve O va Al lugar Donde Cree que se va A sentir Más cómodo Pero Uno Se va Hablando con Las autoridades Diciéndole Que uno No se retira Bendiciéndolos Con mucho amor Y va Al nuevo lugar Que el señor Lo está llevando Sin revelarse Sin revelarse Sin hablar mal De la autoridad Pasada Sin comentarios Sin bochinche Porque entonces Ya eso Es lo que trae El espíritu De rebelión Bien ¿Entendieron? Entonces En el mismo capítulo Que habla De la sugestión A los pastores Se establecen Pautas Acerca De que clase De pastores Tienen autoridad Para esperar Su misión No es una Carta en blanco Hay pautas En estos versos Hay pautas Y vamos a verlas Son tres pautas Y están bien claras Porque no todo pastor Si los pastores No cumplen Estas tres pautas No tienen autoridad Para pedir O esperar Su misión Vamos a ver ¿Cuál Son Esas pautas? Nunca se habla En estos versos Nunca se habla De tiranía pastoral Manipulación 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 Espiritual O de usar El cliché El espíritu Me dijo Para coartar La libertad De los individuos Porque han habido Situaciones Donde Se le ha dicho A miembros Del sexo opuesto Que lo que Estás haciendo Es una adoración Al Señor Al tu acostarte Conmigo No me miren así Eso ha acontecido Y yo lo sé Yo he hablado Yo he estado Aconsejando Muchachitas De 15 años Dentro de Nuestro propio Ministerio Hace muchos años De eso Así que Yo sé Lo que estoy hablando Y como Que sucede Como la gente Tiene la tendencia A ver en el pastor Una figura De autoridad Pueden ser engañados Creyendo Que todo lo que Él dice de Dios Necesariamente No Usted no crea Algo Porque se lo Dicen Tiene que estar De acuerdo A la Biblia A la palabra Y de acuerdo A la santidad Y de acuerdo Al Espíritu Santo De Dios Ahora Así que En estos versos Nunca se habla De tiranía Pastoral Manipulación Mental O espiritual O de usar El cliché El Espíritu Me dijo Para coaltar La libertad De los individuos Hay tres cosas Que tiene que hacer Este pastor Este pastor Que ejerce Autoridad Siempre Habla La palabra De Dios Vamos a ver El verso Quiero que me lo pongan Ahí y me lo dejen Ahí Déjenme Ahí Hebreos 13 7 Porque ahí están Las tres pautas Los tres principios Para uno Someterse A un pastor Que es lo que A un pastor Le da autoridad Para que la gente Se le someta Pueden ponerlo Ahí Ok Acordaos De vuestros Pastores Y lo primero Que dijeron Es que os hablaron Que Que es lo primero Que es lo primero Que tiene que hablar El pastor No se puede Inventar Un evangelio No se puede Sacar Una interpretación De la manga No puede manipular Y torcer Las escrituras Todo lo que Hable Lo que predica Tiene que estar En armonía Un verso Con el otro No puede sacar Textos Fuera de Contextos Bajo ninguna Circunstancia Tuerza las escrituras Para establecer Doctrinas Extrañas Que contradicen El evangelio Doctrías Que contradicen La santidad Y la gracia De Dios Hay que estar Bien claro En eso Está este hombre Hablando La palabra De Dios Se enoja Cuando alguien Le pregunta No es que así Dios me lo reveló Es que Es que Es que Esto es tan profundo Que ustedes No entienden Oh por favor No hay que ser Tan inteligente Para saber Leer la Biblia Si tú Pasaste el cuarto Grado Puedes entender La Biblia Claramente Y más Si eres salvo No hay que ser Apóstol Ni profeta Para entender La escritura La Biblia Dice Sin santidad Nadie Verá al Señor Punto Es lo que dice Sin santidad Nadie Verá al Señor La Biblia Dice Que hay que Amar A los enemigos Eso lo dice La Biblia O sea No hay que Tener un doctorado En filosofía Y letras Para entender Las escrituras No hay que Ir a una escuela De teología No Bajo ninguna Circunstancia Este pastor Tuerce las escrituras Para establecer Doctrinas extrañas Que contradicen El evangelio La santidad Y la gracia De Dios Nunca adultera La palabra Y tampoco La mercadea Con fines De enriquecimiento Ministerial No son mercaderes De la palabra Estamos hablando De pastores Que tienen autoridad Para que usted Se someta Y que pueden esperar Que la gente Lo siga Y se someta Voluntariamente ¿Entendieron eso? ¿Cuál es la primera Pauta? Que hable ¿Qué? La palabra De Dios No puede Torcer la escritura No puede Cambiar la Biblia No puede Traer cosas Extrañas No puede Adulterar La palabra No puede Mercadearla Con fines De enriquecimiento Ministerial No Ahora Vamos Al otro punto El punto 7 Yo como pastor No debo Esperar Que mis seguidores Me obedezcan Ciegamente Porque lo segundo Que dice la palabra Es que Los que se sujetan A mí Deben Considerar ¿Cuál Haya sido El resultado De que? Oh Eso indica Que tú Puedes considerar Tú tienes que Ver como yo me porto Si yo no me porto A la altura De la integridad Y a la altura De lo que yo predico Tú no tienes Que obedecerme No me digas eso Haz lo que te digo No lo que yo hago No, 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 no No enseñar y hacer Hay muchos que enseñan y no hacen Hello Y por eso es que la Es que la gente se le O sea No se someten No es que se rebelan Es que no se someten Tiene que haber una integridad En el testimonio Yo salí a una vacación A tres días de vacación Con mi esposa Y Y Fui Y Necesitaba un corte de pelo Y en el lugar donde estaba Yo fui Y por cierto Que encontré Una hermanita Que fue la que me Me cortó el pelo En ese lugar Y yo dije Yo subí solo aquí arriba Ella sabe quien yo soy Ah el apóstol Yo le voy a cortar el pelo Gloria a Dios Yo digo Yo digo Sam Me salen Esta es la sopa La gente a mi Y después que me corto el pelo Yo dije Yo dije Le voy a traer a mi esposa Para que la conozca Porque yo estaba en un hotel Entiende Y si yo estoy solo Y ella no sabe Que mi esposa anda conmigo Ella puede interpretar Cualquier cosa Así que yo dije Minerva Sube Sube Minerva Sube ¿Por qué razón? Cuidando mi testimonio Hello Hay muchas veces Un engaño A mi no me importa Lo que la gente hable No es mentira Si que te importa La gente puede destruirte Ahora Si él me entiende Es otra cosa Si que yo Minerva Subió Y se la presenté A ella Y ya ahí Esta es mi esposa De 42 años ¿Usted no sabía Ella es mi esposa De 42 años No lo sabía Ponte de pie Para que vean Que era mi esposa Ponte de pie Mi amor Para que vean Esta es mi esposa De 42 años A hoy Ahora Voy a aclarar Los 42 años De casado Entiende Si yo tomo prestado Debo pagar A tiempo Yo debo comportarme Bien en el tráfico Cuando nadie me ve Yo no debo Maldecir A los otros choferes Yo no puedo ponerme A pelear Con En el aeropuerto Con agentes De De aduana O con las líneas aéreas No Yo soy un hombre de Dios Yo diría que soy Un hombre de Dios Se supone que yo Que dice Considerad Cuál haya sido Que El resultado De su Conducta Eso indica Que debo tener Una conducta Ejemplar A la basura La excusa No me miren a mi Miren a Cristo Como que me miren Hay que mirarme a mi Porque A mi Cristo está en mi Hello No haga como el cura De Nahuabo De mi pueblo Donde yo me crié En las fiestas patronales Se emborrachaba Con todo el mundo Y le Le decían al padre Belló Le decían Padre Belló Y porque usted Se emborracha Con todo el mundo No porque aquí Yo no soy cura Aquí yo soy hombre Yo soy cura En la sacristía Aquí yo soy hombre No hermano Yo soy pastor Donde quiera que yo estoy Yo soy cristiano Donde quiera que yo estoy Yo vivo En santidad Donde quiera que yo estoy Yo estoy hablando Del tipo de pastor A quien usted Se va a someter Usted no va a someterse A un bandido A un adulto Que está levantando Cuanta falda La está levantando A ver lo que puede conseguir Hello Usted no tiene Ese es un bandido Sea quien sea Aprovechándose De su autoridad ministerial Para molestar A las mujeres O a las niñas Y Dios lo va a juzgar Y Dios lo va a juzgar Y ahí yo no voy a cambiar De predicar Ni de decirlo Porque es inmoral No es ético No hay un ejemplo ¿Cuál es el resultado De su conducta? Es importante eso Ok Si el pastor O el ministro No tienen nada Que esconder En el área moral El área personal El área doméstica El área financiera O el área legal No debe temer A que sus seguidores Le hagan un escrutinio ¿Por qué va a temer? Si está haciendo las cosas bien No debe temer A que le hagan un escrutinio ¿Acaso no le hacemos eso A los presidentes Y a los gobernadores De nuestra nación? Los juzgamos Preguntamos ¿Qué está haciendo con el dinero? ¿Y por qué no? ¿Por qué no nos pueden preguntar A nosotros? ¿Qué estamos escondiendo? No debemos esconder nada Debemos ser cartas abiertas Libros abiertos Claro A ese tipo de pastor Es fácil uno someterse Y sujetarse Porque uno siente Fíjense Porque dice allá Porque ellos velan Por vuestras almas Fíjense Dice Dice Los pastores ¿Velan por qué? Por vuestras No dice Vuelan por No dice que velan Por vuestras chequeras Ni por tus cuentas bancarias ¿Por qué? ¿Por qué es que Estos pastores velan? ¿Por qué? ¿Por tus qué? Y no importa Que sea el alma De un negrito Un blanquito Un riquito Un pobrecito Un flaquito O un gordito No somos selectivos Velamos por las almas Tratamos de predicar Lo más santo posible Tratamos de que Dios Nos use Tratamos de que Sea el instrumento Del Espíritu Santo Para Bendecir a la gente De Dios Ese es el pastor Al cual usted Se va a someter Y se va a sujetar Mire Y nadie salga De aquí Diciendo Que yo dije Que yo soy El único pastor Así Yo no dije eso Yo no dije eso Nunca lo he dicho Sería arrogancia Prepotencia Ahora Número 8 Es una defensa Muy mediocre Y simplista Que yo como pastor No quiero aceptar Mis errores Mis pecadillos Escondidos Y los defectos Que todo el mundo ve Y yo me ampare En Como soy el ungido De Dios Nadie me puede tocar Cuestionar O sugerir algo Para el bien De la iglesia Yo soy el ungido De Dios Solamente a mi Dios me habla Dios aquí no le habla No por favor Como que Dios Ustedes también Tienen el Espíritu Santo Yo no tengo El monopolio Del Espíritu Santo Yo no tengo El monopolio De oír la voz de Dios Ustedes también Oyen a Dios Yo creo eso Una vez Un pastor Le contestó A su esposa Esta esposa Lo estaba aconsejando Como me hace la mía Algunas veces Y le dijo Querido Ten cuidado En tu trato Con las hermanas Porque veo que No estás usando Sabiduría En la forma Como tratas A las hermanas Del sexo opuesto El hombre Se puso bien Espiritualón Y le dijo No sabes Que yo soy El hombre de Dios Le dijo a ella No sabes Que yo soy El hombre de Dios La esposa Quietamente Y simplemente Le contestó David también Era el hombre de Dios Entendieron Algunos como que No le llegó Voy a hacer otra vez La ilustración Y esto si aconteció Una vez Un pastor Le contestó A su esposa Que le dijo Que tuviera cuidado En su trato Con las hermanas De la iglesia Y el hombre Se puso orgulloso Prepotente No sabes Que yo soy El hombre de Dios La esposa Humilde Simplemente le dijo David también Era el hombre de Dios En otras palabras El hombre de Dios También adulteró Mató Mintió Así que no me vean Con eso Que soy el hombre de Dios Ahora Vamos a ver La tercera Característica O Del pastor Que quiere Que le obedezcan Y se sujeten A él Hay una tercera Y está ahí Dice Imitad que Su fe O sea Tiene que ser Un hombre de que De fe Ok El escritor Pero dice Imitad su fe El hombre y la mujer De Dios Deben ser personas De fe Se supone Que nuestra fe Inspire a nuestras Ovejas A vivir Una vida Más alta Y abundante En Dios Que la gente Vea fe En nosotros Que le creemos A Dios Para todo Lo que necesitamos Que nunca Usemos Astucia En nuestros Tratos Con aquellos Que por amor Se nos sujetan Y quieren ayudarnos En la extinción Del reino Tenemos que ser Ejemplos de fe Con que autoridad Yo le voy a decir A mi gente Que tengan fe Para traerme El diezmo Y yo como pastor Nunca diezmo Con que fe O sea No tengo autoridad Moral Ni espiritual Para exigir Que mis miembros Diezmen Cuando yo Como pastor No diezmo El diezmo No es solamente Para las obedeces Es para todo el mundo Un pastor Predica más Con el ejemplo Que con el mensaje Así que Vieron Tres pautas ¿Cuál es la primera? Que hable ¿Qué? La palabra de Dios Segundo Que se comporte bien Buen testimonio Y tercero Que tenga fe Que sea un hombre Una mujer De fe De forma que la gente Pueda inspirarse En esa fe Puedan seguir esa fe Y puedan crecer En esa fe Porque ven Ven que tienen A ese hombre Cualquiera Se le somete A ese líder Cualquiera Se le sujeta Ahora Estoy ya por terminar El pastor Que quiera ser Obedecido Y respetado Que siga las instrucciones Que Pablo Le dio a los ancianos Pastores En Mileto Vamos a ver Cuáles son estas instrucciones Y con eso termino Hechos 20 28 al 29 Por favor Hechos 20 28 al 29 El pastor Que quiera ser Obedecido Y respetado Que sigue las instrucciones Que Pablo Le dio a los ancianos Pastores En Mileto Hechos 20 28 al 29 Pablo Se estaba despidiendo De ellos Le dijo Más nunca Los voy a ver Pero entonces Él le da un consejo Y le dice Por tanto Mirad por vosotros Escuche esto O sea Cuídense ustedes Pastores Miren ustedes primero Cuida de ti Después de la doctrina Hay pastores Que cuidan la doctrina Pero no se cuidan ellos Mirad por vosotros Mirad por vosotros Hoy me estaban diciendo Me estaba diciendo algo Que había Habían unos pastores Y se iban a Iban a darse A darse un masaje Pero cuando Descubrió que La que le iba a masajear A masajear en el hotel Era Era una muchacha Dijo A mi ninguna mujer Que no sea la mía Me va a tocar Yo le dije A la que me dijo Yo prefiero Que sea una mujer La que me toque Y no un hombre Porque yo no sé Cómo está ese hombre Y hoy uno no sabe En qué equipo Está tocando O está jugando Por tanto Mirad por Vosotros Y por todo el rebaño Que el Espíritu Puesto Que el Espíritu ¿Quién nos puso? ¿Quién nos puso? ¿Quién nos puso? ¿Quién nos puso? Oh entonces Tener cuidado Por obispo ¿Para qué nos puso? Para apacentar Para apacentar Para alimentar Para cuidar Para levantar Para proteger La iglesia del Señor La cual Él ganó Por su propia sangre ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia Mis hijos? ¿De quién es la iglesia Mis hijos? ¿De Jesús? ¿De Jesús? Porque yo sé Que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros Lobos rapaces Que no perdonarán El rebaño Y el pastor Tiene que estar Dispuesto Y preparado Para proteger Al pueblo de Dios Para proteger Las ovejas ¿Están convencidos Que yo creo En obedecer A los pastores? ¿Están convencidos Que yo creo En sujetarnos A los pastores? En ninguna forma Yo no he menoscabado La autoridad ministerial O pastoral Yo enseño Su misión Y su gestión Pero es voluntaria Y es en el espíritu De amor Y de respeto Mutuo Yo lo respeto a ustedes Ustedes me respetan a mí Yo los amo a ustedes Ustedes me aman a mí Yo los inspiro a ustedes Ustedes me inspiran a mí Oremos Baje su cabeza Padre en el nombre de Jesús Ore conmigo Danos oídos para oír Danos oídos para oír Ore conmigo Quiero que usted ore fuertemente Padre Es un mensaje De edificación De información Y de formación Que desarrolla Carácter En nosotros Es un mensaje También para Todo pastor De este ministerio Y cualquier pastor Que quiera Saber la forma correcta De ejercer autoridad Señor Toda autoridad Reside en ti Somos hombres Y mujeres Bajo autoridad Somos como aquel centurión Que le digo a este Ven y viene Y aquel va y va Haz esto y lo hace Simplemente porque estamos Que nunca se nos olvide A los pastores Que estamos bajo autoridad Padre gracias Por establecer un reino De autoridad Autoridad de servicio Oh my Me gusta eso Autoridad de servicio Me gusta ese término Autoridad de servicio Para bendecir al pueblo de Dios En el nombre del Señor Amén ¿Alguien recibió algo de Dios? Le aclaré las dudas Habrá aquí alguien Que no conoce a Jesús Yo sé que no fue Un mensaje evangelístico Alguien puede convertirse Hablando acerca de los pastores Quien sabe Habrá aquí algún pastor No es broma Habrá alguien aquí Que quiera